Muy buenas gente, que tal como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a reaccionar realmente a lo que es un evento de Halloween en L6 Con esto quiero comentar una cosa y con esto quería comentar el nuevo evento este que hemos tenido Sugar Fight, vale, que también tengo que deciros Ni mucho menos voy a criticar el evento, el modo de juego del evento que han sacado para el especial Halloween en L6 Lo que sí voy a criticar y lo que sí voy a hablar un poco sobre el tema es que realmente, como bien estáis viendo en pantalla esto, eventos anteriores que tuvimos de Halloween Como puede ser este en el mapa de parque de atracciones, como puede ser el que tuvimos en el mapa de casa, son realmente eventos de Halloween No es un evento de Halloween, por lo menos para mí lo último que hemos tenido, este evento Sugar Fight, más que nada por el estilo del mapa, como está hecho No, ni mucho menos me estoy metiendo con el modo, vale, ya sean camperos, ya no sean camperos, me da igual, simplemente estoy hablando sobre cómo está hecho el mapa Y realmente cómo están hechas las skins, ¿no? Y yo creo que para un evento de Halloween, para un especial Halloween en L6 Yo creo que en este caso este evento Sugar Fight ha sido bastante, bastante negativo por mi parte, ¿no? Y ojo, como he dicho antes, no estoy ni mucho menos criticando el modo de juego de este evento que hemos tenido hace unos días Así que seguimos teniendo el juego, de hecho me encanta, ¿vale? Pero como especial Halloween no lo metería Dejadme abajo en los comentarios que pensáis qué opináis, pero sinceramente ese es mi punto de vista Lo que vamos a ver en este caso, en este vídeo, que por cierto el vídeo original lo tendréis abajo en la descripción Como también un sorteo que estoy haciendo de 30€ en créditos L6, si te quieres ganar esos 30€ participa abajo en la descripción Suscríbete totalmente gratis, como digo, y me apoyas un montón Y aparte, pues eso, participas en el sorteo y en 5 segundos ya estaría participando para esos 30€ en créditos L6 Quedaré aproximadamente en 2 semanas, ¿vale? Pero ya iré dando fechas y demás en mi Twitter Que también está abajo en la descripción Así que nada, no me voy a entender más, quería comentar esto antes de empezar este vídeo Porque lo que vamos a ver en este vídeo sí que es, para mí, un evento de Halloween en Rainbow Siege, ¿vale? Pero como digo, en los comentarios me dejáis vuestro punto de vista, ¿no? Que como digo puede ser, cada uno puede pensar diferente, ¿no? Pero bueno, lo dicho, en este caso estamos con el evento que se hizo ya hace unos meses En el mapa de parque de Atraccibers, este evento que consistía sobre todo Este evento que consistía sobre todo en que los defensores no podían matar de ninguna manera con armas a los atacantes Que los defensores tenían que huir de los atacantes Y solamente podían utilizar el tema de la habilidad Una cosa que realmente caracterizaba a este evento es que, aparte de que los defensores podían utilizar su habilidad Había una habilidad más especial que era lo que realmente identificaba a este evento Que se podían hacer invisibles, ¿vale? Y era una cosa muy curiosa, era una cosa muy curiosa porque era como un pilla-pilla Con un mapa del ambiente de Halloween Y unas shi que estaban muy pero que muy guapas Los atacantes en este caso también no tenían armas, ¿vale? Pero iban pues eso, con su habilidad Y tenían que pillar a los defensores, ¿no? Y no sé, la verdad que me moló bastante este evento Sobre todo por lo que he comentado antes, ¿no? El estilo del mapa, aunque realmente sea un mapa que siempre hemos tenido Que siempre hemos visto Era un mapa, entre comillas, distinto o nuevo Porque tenía el ambiente de Halloween Y eso era por lo que le moló tanto a la gente Aparte también, pues lógicamente, el estilo, el modo de juego de este evento, ¿no? Que era una maldita pasada, como digo, ¿no? Un pilla-pilla Halloween 2.0 Pero en este caso, los defensores se podían hacer invisibles, ¿no? No sé, la verdad que me mola bastante mirar en este caso a Lyon Los iconos de los personajes, todo cambiado Y me moló mucho este evento, la verdad Me moló mucho este evento Una cosa tengo que decir que Sí que es cierto que no me moló mucho Es que sea en el mapa de parque de atracciones En este caso estabas viendo el, bueno, el evento de casa Pero como bien iba comentando No me gustó que fuera en el mapa de parque de atracciones Porque aunque fuera un, eh... Aunque fuera un modo, un evento totalmente distinto A lo que estamos acostumbrados a saber Realmente estamos jugando en el mismo mapa de siempre Y en el mismo mapa que hemos jugado siempre, ¿no? Entonces por eso también me ha gustado Este último evento que han hecho Que sea un mapa totalmente distinto Y una cosa, un mapa que no estemos acostumbrados a ver, ¿no? En este caso, como digo Mapa de... De... De casa, ¿no? Un evento más simple La verdad, un evento más simple Pero con unas skins impresionantes ¿Vale? Tanto por el bando atacante Como por el bando defensor En este caso también Mapa de casa El mismo mapa de siempre Pero un poco cambiado Y con sus easter eggs Como bien estáis viendo, ¿no? No sé Este evento pues tenía sus cosas Realmente No era nada del otro mundo Pero sí que es cierto Que a mí lo que me moló más De este evento Eran las skins que metieron Que era una pasada Y cómo había recreado el mapa, ¿no? En forma de Halloween, ¿no? Este evento, como digo No tenía nada Nada En particular Diferente a lo que siempre habíamos visto O siempre habíamos jugado, ¿no? Es solamente que, bueno Lo que me moló más de ese evento Es que Las skins estaban súper guapas Las cosas como son, ¿no? Uf Cuatro caramelos de esos Tú What? Arriba, hermano Eso Para que veáis todos los camperos Tú Wow Flipas Y lo más seguro Es que los cuatro caramelos esos Sean del mismo pavo ¿Sabéis? Pero bueno Eso La verdad es que quería comentar A este Halloween, ¿vale? Porque Realmente es Mi punto de vista Como digo, también vosotros Si los comentarios Os podéis poner el vuestro Y Y joder Que Como he dicho antes Si le dejáis Si le dejáis un like A este vídeo Y aparte Os suscribís al canal Totalmente gratis Pues la verdad es que Me motiváis mucho, ¿no? Wow Se lo ha cargado el pavo Que ha pasado por medio del pasillo Impresionante Entonces eso, ¿no? Quería comentar eso La verdad Lo has visto Eso es Vale ¿Esto qué es? ¿Antes del nerfeo De los escudos? No, no No, no Creo que no, vale Pues eso Qué buena Qué buena, tío Como bien he dicho Vídeo original Abajo en la descripción ¿Vale? También tenéis un sorteo Ahí bastante guapo Qué suerte, tío What? Qué guapo está el casco, tío La skin del uniforme De pavo, tío Qué guapada, tío Qué guapo, tío No sé Mola bastante Vas a ver Toma, hostia Venga, amigo Para que te despierdes Para que te despierdes La siesta Toma Venga Otro Para que te despierdes, amigo A chanta Vas a ver Mi colega allí Impresionante La verdad Impresionante Impresionante La verdad Ah, bueno Que está ese también En la esquina Mi colega El Chech ¿No? Grande, amigo Grande Mételo un susto eso Que estamos en Halloween Ah, bueno Que te ha matado Bueno, vale Perfecto Muy bien, la verdad A saber qué hace mi colega En el mapa de Clubhouse Como digo Con el billet Toma El Chefarabu Hostia Para Para ver Chechirado ¿Sabes? Para ver Chechirado Y meterle un tiro En la cabeza Al billet Ah, bueno Que ahora El El drone Vamos Esquiva más balas Que Que una porcha normal Ya te lo digo yo Toma ¿Qué te ha pasado? Impresionante ¿Eh? Nada Se ha quedado bugueado ¿No? No puede salir Ya de ahí Uy Y suerte Y suerte que pueda salir ¿Eh? Porque hay veces Que se buguea Y no sale Se dañe Coña Lo peor es que lo intentas ¿Eh? Vamos a ver Madre mía Tío Tío Hay todas las ventanas bugueadas Tío ¿Buena? El pavo Como tiene ¿Qué tiene que estar pensando En ese momento? Tío 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 Esto que es ya ¿Sabes? Vamos a ver Me va a pasar con toda la ventana En el juego O sea No voy a poder entrar Lo matará Que será peor de todo Es que Es que Es que Buah ¿Cuántas veces Realmente nos ha pasado eso? ¿Eh? Que nos ha cegado justo el El bleach Y Y los hemos Lo hemos matado Porque nos hemos puesto a cuchillar Ahí en el aire Y lo hemos matado Que es lo peor Entonces he imaginado A ver Bueno, sí Que lo ha matado el Orich Le ha metido un placaje extremo Toma, hostia Venga Venga, explica Oh, no My friend Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, no No No, no, sí Yes Yes Oh, no No La piña esa ¿Dónde iba a acabar? Dios mío Pues venga Full team Rapidito Sin que ellos se enteren Uno por ahí Otro por ahí Venga ¿Qué siga pasando? Venga 4K En menos de 20 segundos Y sin que nadie se entere Esto es una locura ya, eh Vea, va Vamos a ver el último clip Vamos a ver el último clip Porque normalmente venía a comentar esto del evento La verdad He visto este vídeo De ya que le digo Tío, le voy a pegar una relación ¿Sabes? Porque también quiero hablar de este tema Y va a ser un vídeo ya aparte Y digo Tío, pues ya que Ha hecho él un vídeo de más Pues le pegamos una relación ¿Sabes? Wow ¿What? Impresionante ¿Sabes? Lo peor es que lo ha tenido que matar Las Para al final matarlas O sea Ah, bueno Pues está muy bien esto Sí, está muy bien Vale Pues último clip Ahora sí que sí Madre mía Esto es más típico Ya que 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 Hostia la finca Tú Tú no ves nada, ¿no? Pero bueno Chaoles Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Me apoyáis un montón Como digo Y me animáis ¿No? A subir más vídeos al canal cada día Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Como digo Abajo en los comentarios Dejadme que pensáis Qué opináis Así que nada Yo con esto me despido Un beso para todos vosotros Google ahí Y nos vemos En el próximo vídeo Guapos Y guapas Nos vemos Chao Chau 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 Chau